Bien, bien conmigo, su nombre es donde viene, tiene mi nombre en el grupo, señorita, where you van, how old are you, come on, come back, you're going to be the next one, vamos a hacer la siguiente, su nombre es donde viene, tiene mi nombre en el grupo, su nombre, 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 su nombre. Fuerte la pausa para ella, venga la pausa por perto, to the other side, vengase aquí Camilo, donde viene? Su nombre es de donde viene? Quien me pone mi plana? What's your name? No, no, no.